Lo siguiente, es difícil emitir una opinión sopeina de incurrir en un grave error de emitir juicios sin ningún tipo de contenido científico si no se tiene acceso al expediente. Todo lo demás pudiera ser catalogado de opiniones simples, sencillas, que podemos dar cualquier ciudadano venezolano. Para poder opinar con conocimiento de causa es necesario tener acceso al expediente. Se dicen muchas cosas, hay muchas opiniones, se crean matrices de opiniones alrededor de un tema determinado, pero sin una investigación cierta y real de lo que está sucediendo. La violación del artículo 49, no entiendo por qué se habla a la ligera de una violación de la norma constitucional cuando no se tiene conocimiento ni se ha tenido acceso al expediente. El hecho de que una persona sea puesta bajo el resguardo de las autoridades, en términos más sencillos, que sea detenida no implica que haya violación a sus derechos constitucionales. Los derechos constitucionales se harán valer y se harán respetar en el decurso del proceso. Ahora bien, una vez que se tenga en un escenario hipotético el acceso al expediente, si ocurrió tal cual como lo reseña la hermana del diputado Juan Requesen en este caso, que también fue detenida junto a él cuatro días después que ocurrieron los hechos en la avenida Bolívar y no hay una orden judicial, ¿eso es correcto que se haga? ¿Quién dice que no hay una orden judicial? Por eso le coloco el escenario hipotético, si se cumple lo que ella dice esa denuncia, ¿es correcto que se haga así? Si no hay una orden judicial, por supuesto, los órganos policiales pueden actuar cuando hacen detenciones en flagrancia sin que haya una orden judicial. Pero eso no fue flagrancia, fueron cuatro días después que ocurrió el atentado. Hay varios tipos o hay varios criterios jurídicos en la doctrina que establecen que la flagrancia puede ser determinada aún cuando no exista una aprehensión inmediata al hecho que sea cometido. Pero si existe una continuidad en la comisión del delito, pudiera existir flagrancia. Por ejemplo, si un delito está siendo perseguido activamente por los cuerpos de seguridad de Estado y en el acto de huir del delito se sigue cometiendo este delito o se sigue procurando la impunidad del delito, eso es flagrancia. No necesariamente tendría que ser que la persona sea prendida en el acto de la comisión del delito. Ahora bien, hay otros temas que han denunciado por parte de diputados de la oposición, sobre todo en la última sesión de la Asamblea Nacional, se rechazó lo que sería el levantamiento de la inmunidad parlamentaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Los diputados del Parlamento se enfocan en el artículo 200 que dice que solamente la Asamblea Nacional luego de solicitud del Tribunal Supremo de Justicia puede realizar este procedimiento. ¿Es correcto que lo haga la Asamblea Nacional Constituyente tomando en cuenta además que fue planteada al país como una opción para reformar la Constitución y no actuar como otra asamblea? La Asamblea Nacional Constituyente tiene unas funciones establecidas en el artículo 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido puede asumir funciones que le están dadas a los poderes constituidos. En este caso entiendo que la Asamblea Nacional Constituyente se declaró competente para asumir algunas de las funciones de la Asamblea Nacional y entre ellas está la función de control político de la Administración y algunas funciones de la Asamblea Nacional Constituyente vista la declaratoria de rebeldía que fue hecha por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que la inhabilita para actuar en el ejercicio de sus funciones. Por el tema del desacato, pero ¿por qué el Tribunal Supremo de Justicia en este caso si fuera cierto el tema del desacato ha tardado tanto para dar una sentencia con respecto a este tema? Incluso la representación de Amazonas por el Tribunal Supremo de Justicia en teoría está sin representación. Existe una suspensión del proceso hasta tanto la Asamblea Nacional Constituyente salga del desacato. Depende de la Asamblea Nacional el salir del desacato para que una vez que entre en el redil de la legalidad y de la democracia pues comienza a ejercer sus funciones tal cual como lo ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Es una decisión política o jurídicamente es correcto que esto pase? Todas las decisiones de la Sala Constitucional son decisiones políticas. No hay una decisión en ese nivel de administración de justicia que no sea política. ¿Y qué diferencia hay por ejemplo en la denuncia que en este caso hizo el Tribunal Supremo de Justicia que desincorporó a estos diputados o declaró que la Asamblea Nacional estaba en desacato por la presunta compra de votos con la denuncia que se hizo en las pasadas elecciones que también se compraron votos por parte del gobierno? ¿Por qué no hay la misma fuerza para ambas denuncias? ¿Por qué no se dejó objetivo en algunos casos? Sí, todos los actos de la administración, todos los actos de los órganos del poder público pueden ser sometidos y revisados por los órganos del poder judicial. Ese análisis comparativo que haces en cuanto al por qué no se hizo de una manera en un caso y se hizo de otra manera en otro caso, realmente yo no tengo conocimiento de si hay una denuncia, de si se inició un proceso judicial en contra de lo que tú afirmas como que hubo compra de votos. No, no lo afirmo yo, hubo una denuncia por parte de Henry Falcón como excandidato presidencial. Realmente no conozco el proceso. Bien, tenemos que hacer una pausa comercial y vamos a seguir conversando con Francisco Artigas, él es abogado constitucionalista, ya hay por acá intervenciones de nuestra audiencia a través de arroba primera página, varias preguntas para el abogado. ¿Tiene cuenta en redes sociales? Sí. ¿Cuál es? Paco Artigas Pérez, Paco Artigas Pérez. En Twitter. En Twitter. Arroba Paco Artigas Pérez en Twitter y también arroba primera página en Twitter y en Instagram. Vamos a repasar esa participación al regreso. Ya venimos.